4 abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla Bien fría Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo más lío No trago de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Claro, pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Claro, pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya, 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 ya Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta bajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Baby tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-A Red 808 Shadow Towers Puerto Rico Bienvenidos Bienvenidos a el margen Farro Desde el margen TRISK Estos Estos Estos